Hola, soy Eva. Vení visitarnos al sitio de Jesús Amaya Guitarra y te van a enseñar cómo tocar instrumentos, cómo manejar las manos, diversidad de temas y realmente a vos te gusta la guitarra. Diversidad de temas, por ejemplo, ritmo folclórico, ritmo latinoamericanos, excelentes profesionales en donde ellos te van a instruir, te van a enviar para hacer vos sos un guitarrista como el del sueño, claro. Vení visitarnos al sitio de Jesús Amaya Guitarra.